Edi Olivares deja caer una perla que toca directamente los intereses de Abel Martínez. Entonces, yo, y es más, puede parecer soberbio, lo sé, pero dije, esa consulta va a traer problemas en el año 2023. No crean ustedes que el PRM, si Abel Martínez saca cabeza y se convierte en una amenaza, no va a tirar de esa tecla. Entonces, Edi Olivares, que es miembro de la Junta Central Electoral, dice que se va a investigar para precisar si esa consulta no violó la ley electoral. Si no la violó, amén. Pero si la violó, entonces la escogencia de Abel Martínez queda por defecto anulada. Ahora, ¿ustedes creen que el timing, y con timing me refiero en este caso a la sucesión de declaraciones es casual? Hipólito dice que en los próximos días se sabrán cosas a Abel Martínez, pero Edi Olivares es un gran amigo de Hipólito Mejía. ¿Por qué no podemos pensar que una de esas cosas, aunque sabemos que él se refería a otras cosas, pero por qué no pensar que una de esas cosas es precisamente eso? Porque el PLD tiene un problema. Y es que todavía a esta altura de juego quiere seguir viéndonos la cara de idiotas, de imbéciles, de estúpidos. ¡Qué bendita consulta, ni bendita consulta! Si eso era un intento de primaria, disfrazada, llevada a cabo por la cúpula, dentro de la cúpula del comité político de ese partido. A pesar de que Danilo quería que fuese en el 23, él como tal. Porque Danilo Medina tiene un tema pendiente que se nos ha olvidado. Y es una modificación constitucional que inmediatamente se haga, hace que caiga el transitorio, que le impide volver a ser candidato. Eso está pendiente. Y de hecho yo tenía pendiente decirlo. Que se está diciendo, se está diciendo, se ha filtrado, que Luis Abinader y Danilo tocaron esa tecla. Y se pusieron de acuerdo también en ese particular. Bueno, vamos a ver qué tan cierto es ese rumor. Nada más fácil que esperar a ver cómo se dan los acontecimientos. Pero tener a Edi Olivares, hablando en términos de que la candidatura de Abel Martínez puede quedar anulada, créanme que no presagia absolutamente nada bueno. Edi Olivares tiene en sus manos entonces la daga. Y les voy a decir que nadie mejor que Edi Olivares para llevar a cabo esa misión. Porque si hay una persona en este país que eso es, pisee el acelerador y le voy a dar para allá, atento a mí, ese es Edi Olivares. Abel Martínez, ahora mismo, si yo fuera Abel Martínez, estaría preocupado con eso que acaba de decir Edi Olivares. Y vuelvo a reiterarlo, el 2023 está ahí. Nada impide que cualquier persona en el PLD quiera ser precandidato y que el partido como tal entonces tenga que hacer una bendita primaria. Aunque los demás candidatos, los que participaron, vayan del lado de Abel Martínez por, entre comillas, compromiso. El 2023 está ahí. Y no es verdad que el PRM va a dejar de, bueno, ¿cuántos son? 50, 100 millones. Así es la política, ¿eh? Aquí, ¿cuánto es que hay que darle a fulano de tal en el PLD para que aspire? Dile que vaya, que le pago la campaña y que se va a quedar con 50 millones en las manos. Suena grosero, suena mercantil, pero es así. Así es como se maneja nuestra política. Es curioso cómo nuestros políticos tratan de desmentir eso. Y en privado no tienen problemas en plantearlo en esos mismos términos que estoy diciendo yo ahora. Margarita, hablando del tema de los peligros que enfrenta Abel Martínez, visitó a este último. Se tiraron fotos, abrazados y Margarita se comprometió a trabajar por la candidatura de Abel Martínez. Cuánto amor, cuánta fraternidad entre ambos. Yo les recuerdo a ustedes, en caso de que se quieran creer ese cuento, el abrazo que le fue a dar Danilo Medina a Leonel Fernández en su propia casa, la de Leonel, con el tema aquel del kirinazo. Y Danilo fue a abrazarlo como una muestra de, digamos, de empatía, como una muestra de respaldo. Estoy contigo, Leo, no soy yo, no fui yo. Pero un análisis muy simple les da a entender a ustedes. Bueno, pero ¿cómo así? O sea, el PRM le monta eso a Leonel cuando ya se sabía que Danilo Medina tenía un tranque con la reelección. Y quien se beneficia del kirinazo es casualmente Danilo Medina. O sea, que si a estas alturas Leonel Fernández aún tiene dudas de quién fue que le produjo o quiénes fueron los artífices del kirinazo, uno no sabría qué pensar. Y dirá, bueno, Leonel es brillante, pero también es muy ingenuo. Y aquí viene esto, a que no se lo crean. Abel Martínez fue a visitar a Margarita después de lo de Gonzalo. Yo, mira, yo hablé con ella, tú hablas con ella ahora, convence a esa mujer. Pero la visita de Abel Martínez no será suficiente para detener a Margarita Cedeño. Se los estoy diciendo. Y voy a hacer un capítulo para dedicarme a eso. A las motivaciones de Margarita Cedeño para no dejar ese tema así. Tanto psicológicas como a nivel político. Ahora bien, hay otra tecla que no se ha tocado. Román Jaques, presidente de la Junta Central Electoral, hombre cercano a Leonel Fernández, y que no tiene ningún problema en entenderse con el expresidente. ¿Por qué yo dije en un análisis que había un mito en torno a la supuesta alianza de Abel Martínez con Leonel cuando ambos querían ser presidentes? Claro, el instinto de lo pragmático les hace pensar que, bueno, no podemos manipular, no podemos determinar si tú o yo quedaremos en segundo y tercero. Pero en lo que sí nos podemos poner de acuerdo, leo, es en que si tú quedas tercero, tú me apoyas a mí. Y si yo quedo tercero, yo te apoyo a ti. Entonces, ambos se comprometen en eso, aunque son amigos, se llevan muy bien, pero ambos se comprometen y se dicen sí, pero en su fuero interno anhelan los dos ser ese segundo lugar que disfrute del respaldo del otro. ¿A qué viene esto? Leonel Fernández, y lo expliqué en un capítulo anterior, no tiene por qué, señores, ver a la necesidad o sentir la necesidad de ver a Abel Martínez como un aliado. Lo mejor que le pudo haber ocurrido a Leonel en el PLD era que este partido decidiese o se decantase en esa primaria disfrazada de consulta por un candidato débil. Más no fue así. Escogieron a Abel Martínez. Pero a través de la Junta Central Electoral y la primaria en el 2023, Leonel Fernández puede revertir eso. Pero entiéndase que no solo Margarita, no solo Hipólito, también el mismo Leonel Fernández tendría interés en que en el 2023 en el PLD se celebren primarias y que fruto de esas primarias surja otro candidato para entonces provocar que sea Abel Martínez, pero no ya como candidato, quien apoya a Leonel. Desde el PLD hacia la fuerza del pueblo. Esto puede parecer descabellado, pero les recuerdo que estamos hablando de Leonel Fernández, un estratega que durante años influyó en el PRCC para mantenerlo dividido. Influyó en el PRD para mantenerlo dividido. Entiéndase que si él lo hizo ya en esos partidos, ¿por qué no hacerlo en el PLD? A raíz de todo lo que ha explicado ahora, digamos un análisis en distintas vertientes, se deja ver que el escenario político de República Dominicana es cualquier cosa menos lineal. Habría que, si fuese matemática, geometría, habríamos o tendríamos que desechar, tendríamos que desechar la geometría euclidiana y tendríamos entonces que echar mano de la geometría de Gauss, de la geometría gaussiana, porque definitivamente esto no es nada lineal. Si estás en Estados Unidos o cualquier parte del mundo y eres un dominicano que vuelve a tu país y quieres disfrutarlo en grande, conociendo o revisitando lugares de antaño, llama o escribe ahora mismo a ViajaTools porque ellos te van a conseguir sí o sí los paquetes turísticos más competitivos del mercado en cuanto a hoteles o actividades de ocio. También si vienes a celebrar una actividad personal como una boda, un cumpleaños, puedes contar con ViajaTools, el teléfono en pantalla ahora mismo porque ellos son simplemente expertos en confeccionar momentos agradables para ti. Lotedon está buscando al gran ganador de 25 millones. Sí, así como lo escuchan, señores, una persona se ganó 25 millones en Lotedon y esto fue el martes 25 de octubre. A las 10.25 de la mañana se jugó este ticket y los números ganadores fueron el 46, el 49, el 74 y el 50. Y esto fue en Puerto Plata. Atención, gente de Puerto Plata, la agencia 01-3104, ahí fue donde se vendió el ticket. Y repito los números, 46, 49, 74 y 50. En Puerto Plata está el ganador de los 25 millones de Lotedon. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo con los medicamentos de la diabetes e hipertensión a un 30% de descuento a men de su habitual, de su habitual 20 en los demás. Farmacia Medicar GBC, eres dominicano, puedes contar con ella. Señores, estamos en Patreon para todas las personas que quieren aportar, que se sienten identificadas con este proyecto y quieren que siga adelante con más recursos ahora mismo encima de mi dedo. Tú puedes entrar a la etiqueta que dice gracias antemano y hacer tu aporte. Somos un equipo de alrededor 10 personas y estaremos, vaya, muy agradecidos también de la atención que ya nos prestas porque es de lo más valioso, viene de tu tiempo. Pero si quieres que esto continúe y tengas recursos para ello, pues puedes hacer tu aporte en Patreon con lo que gustes y cuando gustes. Gracias por ver el video.